El proyecto que nosotros venimos a presentar, nosotros hacemos todo lo que es sistema de audio, alarma, todo de vehículos. Queremos implementarles mejores herramientas para tener mayor confort al laburar. Queremos implementarles al taller, el negocio, para hacer todo lo que es venta de alarma, cierre, escrilet, todo lo que es iluminación para los vehículos, para tener mayor comodidad con el tema de herramientas y que el equipo trabaje más cómodo.